Mi primer viaje a dedo lo hice en el año 98, cuando todavía internet no despegaba, era algo bastante raro y extraño, así que no tenía blog ni nada, simplemente viajaba, bueno, estudiaba en la universidad y viajaba cuando tenía tiempo libre. El primer viaje fue a Villa G, se le fue a unas 110 kilómetros de mar de plata, nada. De a poquito fui construyendo el círculo y saliendo por las provincias argentinas. Y después en el 2001 pasó algo que me cambió, que fue un viaje a Europa de tres meses de mochilero, en el que me di cuenta que allá del otro lado del charco, los viajeros estaban organizados en páginas web y en asociaciones. Después de ese viaje de tres meses, por la parte de Alemania, Francia, por Europa más o menos conocida, volví a Argentina con la idea de fundar acá un club de mochileros o algo por el estilo. Empezó como una locura por internet en un foro y terminó siendo lo que con un par de amigos fundamos, que es hoy Autostop Argentina. Es fue la primera página latinoamérica, en Hispanoamérica porque no había nada en España, en el año 2002 tampoco, dedicada exclusivamente al Autostop y a los viajes independientes. El viaje empezó por Europa, lo que no voy a mostrar nada porque es Europa, la principal misión en ese momento era recorrer Medio Oriente, a pata, casi literalmente dejando dedos, intentar demostrar que no era todo como lo mostraban a la televisión y que sobre todo el estereotipo este del eje del mal no era cierto. Yo en Irlanda he estado militando con el Partido Socialista de Irlanda, bueno, con la ocupación en Irak y en Afganistán, con la gente de Belhaz y de Uli, y bueno, tenía ese tema bastante fresco, así que mi desafío era ir a estos países, vamos pasando, esto fue Egipto, Siria, y en Siria, muestro mis fotos a propósito porque Siria es un país que está al borde de la guerra civil, y Siria no suena lejos, no suena lejano, no suena gente rara, son gente que toman mate, muchos de estos chicos toman mate en la casa, no lo sabemos acá, allá ves los paquetes de yerba envasados en ahora de un lado, cuando llegué al pueblo de ellos, al caserío, al desierto, ellos vinieron y me ofrecieron una olla con arroz que había sobrado el almuerzo familiar, por solo verme caminar con la mochila. Yo eso me impactó, me cambió mi manera de ver todo Medio Oriente, lo que se hace a ellos, y bueno, empecé ahí a visitar también escuelas, aunque todavía no teníamos el proyecto educativo que tenemos ahora, que empezó un poco la curiosidad por ahí, ellos pensaban que era un paracaidista porque me habían con una mochila. La primera familia que me dejó en Afganistán, hay muchas personas que han sido listos de tu libro también, estaba aterrado el primer día en Afganistán, pero despertaron el otro día con desayuno. Eso, bueno, todavía es en Afganistán, para resumir un poquito, cuando volví a Argentina, yo lo había plasmado en un librito artesanal, que también está ahí, además del vagabundeando grande que mostró ella, y una versión artesanal, que también la difundo con mucho cariño. Fue el primero libro artesanal y después fue grande, no es que es una producción acortada, sino que primero fue el artesanal. Cuando volví a Argentina, salió esta nota en la revista Viva, que contaba el viaje y todo. Fue muy cómico, porque cuando llegué no me querían ni recibir en la revista Viva, y cuando un tipo llamó al editor y dice, acá hay un pibe que dice que viene de GAC y que viene a pie, se corrieron por poco haciendo de pasar, como nunca le hicieron en ninguna otra revista, para que siempre tuve que pelear para tener contacto, fue un montón muy cómico. Y también salió a la revista del Mundo, acá en el Centro Cultural. O sea que recuerde... Lo digo porque una vez cuando conté que salí a la revista, me dijeron que era un gorila, capitalista, que quería hablar y yo digo, no, yo me quiero subir a los medios, el enemigo de mandar mi mensaje. Ojalá me diga para hablar en el CNN, porque Susana Jiménez no me importa. Lo mejor es el mensaje, no me importa la opinión política que me entrevista, si puedo llegar a más gente, mejor. Y bueno, el libro, que ya conocen. Desde acá, empiezo un poco a explorar la historia. Yo tengo un micrófono. Este fue un resumen de los viajes que venía haciendo pan. Muy resumido. Muy resumido, normalmente mis fotos llegan a lo último. De atrás de mi mamá, gracias mamá. Un aplauso para la obra.